¿Qué tal? Pobre burrito, digan. ¿A poco no es el exorcista? Es de esas películas que te causaron muchísimo miedo cuando lo viste. ¿Pero qué creen? Dicen por ahí los que saben, ahorita le voy a preguntar, que resulta que es una historia de amor. Pepeito, neta, neta es una historia de amor. La historia impresionada. No te dan pesadillas, o alguna sí, ¿verdad? ¿Alguna sí? Es la película que más miedo me ha dado, te lo juro, Pepe. O sea, no le vi el amor en ningún lado. Pero tiene muchísimo amor. ¿En dónde? Mira, esta escena que es infamosa, la de la cabeza donde gira. ¿Eso es amor? No, en esa... ¿Eso es amor? Si hay algo de amor ahí, pero... O no le entendí nada. Antes de que se me olvide, ¿saben por qué le gira la cabeza? O sea, dentro de la historia, ¿por qué el demonio hace que le gire la cabeza? ¿Para ver el bien y el mal? No, porque se acuerdan que la mamá tiene un amigo que va a cuidar a la niña. Y se muere. Se supone que se avienta por la ventana. Y como era alcohólico, todo mundo cree que... Se aventó, que era alcohólico, que se cayó, tuvo un accidente, pero lo mató la niña. Bueno, el demonio adentro de la niña. Entonces, el demonio le gira la cabeza para darle a entender a los sacerdotes. Así es como quedó el cadáver del que aventé. Y sí, lo aventé yo. Ah, qué amoroso. Qué amoroso, ¿no? Pero le está amoroso. ¡Qué lindo! Antes de llegar a esa parte. Qué amoroso y romántico. Antes de llegar a esa parte. Ajá. Vamos primero por el principio. A ver, venga. La idea del exorcista, le salió a un escritor, él estaba en la universidad y él pierde la fe en Dios porque se le muere su mamá. Uf. Entonces, deja de creer en Dios y luego nota en la primera página del Washington Post publican un artículo de un niño que lo exorcizaron, un chavito de 14 años que lo exorcizaron. Pero le llamó mucho la atención porque... Puedes decir cosas. Primero, ¿cómo un periódico a nivel nacional como el Washington Post publica? Exorcizaron a alguien, ¿no? Eso es así como le llamó mucho la atención. Esa parte. Y también la parte de... Si la iglesia católica está diciendo, está permitiendo que se diga que lo exorcizaron, la iglesia está diciendo que existe el demonio. Exacto. Y por ende, existe Dios. Entonces, lo que el escritor hace, volver a creer en Dios. Si la iglesia cree en el demonio, sí existe Dios. Así... Por supuesto. Él recupera la fe con eso, el escritor. Y ya luego escribe el libro. Primero va a ser basado en la historia del niño, de la vida real. Y tiene muchos datos reales del exorcismo. Él va y se junta con sacerdotes que estuvieron ahí. Hay documentos del Vaticano que describen ese exorcismo. Esos documentos no los podemos ver. Ay, ¿no? ¿En serio? Sí, pero sí. Y hay muchos. Y hay muchos. Por todo el mundo, ¿no? Y de este en particular, de muchos sacerdotes de todas partes del mundo que escribían el exorcismo de ese chavito. Entonces, se calcula que más o menos un 85% de lo que ves en la película es de la vida real. Pasó en la vida real. Ay, no, Pepe. Sí, la cama que se mueve. Porque las letras que se describen en el pecho, las voces, las cosas que se mueven, todo eso pasó. Está verificado. Hay un documento que dicen que está verificado incluso por el que al Papa en ese momento. Sí. Entonces, aquí viene la parte de amor. O sea, sí, por favor, porque todavía no la veo. ¿Has visto esta película? Sí, no. Digo, la parte de amor. La parte de amor. Donde no pasa nada sobrenatural a nivel grande. Tarda como hora y media en que veas la primera escena... Fuerte. Fuerte. Así. Entonces, tú ves la primera hora y media y puede ser un tumor, puede ser algo en el cerebro, puede ser... Entonces, una hija que se te enferma, que no hay con nada en el mundo que se te pueda curar. Incluso... Ah, este... Ahí ves el amor de la mamá hacia su hija. De la mamá hacia su hija. Entonces, la mamá cree en Dios hasta que la niña... Hay una escena escalofriante, la niña agarra un crucifijo, ¿no se acuerdan? Sí, perfecto. El padre se le enseña el crucifijo, ¿no? No me acuerdo bien. Este... Lo usa para lastimarse. Ok. Así... Se lastima con el crucifijo en todo el cuerpo. Es el momento donde ella dice... Aquí hay algo sobrenatural y es donde ya empieza a creer ella en Dios. Igual el sacerdote... Ah, la mamá está basada en Shirley MacLean. ¿Se acuerdan de la actriz? Maravillosa, una actriz ya... Ella es mayor, tuvo Oscars y todo. Preciosa, 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 sí. Porque ella hizo una película de un exorcismo también y que no pasó nada sobrenatural, pero a raíz de esa película ella creyó en Dios. Ajá, de hacer esa película... Entonces, el escritor basa... El personaje del sacerdote, el padre Merrick, el sacerdote joven, está basado en el escritor. Y es un sacerdote que ya no cree en Dios, que está perdiendo a su mamá. Si fijan, pierde a la mamá. Desde donde la película la mamá está enferma al principio de la película y la pierde y él se queda con la culpa tremenda y él es cuando deja de creer en Dios. Igual, este hecho del demonio es que lo hace volver a creer en Dios. Pero aquí viene la parte de amor. Imagínate, tú te vas a sacrificar por alguien que no conoces, por alguien que no has visto en tu vida y por alguien que tú estás dudando si es una enfermedad mental o si no. Así, él sacrifica la vida por la niña. Sí, es un acto de amor. Es un acto de amor grandísimo. Sí, es un acto de amor. Porque incluso al final de la película, ¿se acuerdan? Él se avienta para detener ya al demonio. Él da su vida... Y se muere. Y se muere. Él da la vida por la de ella. Que eso está... Uf, oye, lo que estaba también muy escalofriante era cuando te enterabas que hubo muchas muertes mientras se rodaba esta película. La película. O sea, hubo muchas pérdidas muy extrañas y sucedían cosas en el set. Bien raras. Hay una anécdota muy padre. ¿Se acuerdan que al principio es en Irak donde encuentran al demonio, no? Entonces, el demonio es una estatua que la hacen en Estados Unidos y la mandan a Irak. Para eso en Irak nunca se había hecho una película. Estados Unidos no tenía relaciones con Irak. Entonces, el director fue a la embajada de Irak y pidió, ¿podemos hacer la película y todo? Entonces, la petición fue muy extraña. Le dijeron, sí puedes venir, pero mientras entrenes a nuestra gente para que aprenda a hacer películas, y si nos enseñas a hacer sangre falsa, ¿cómo hacen la sangre en las películas? Esa fue la petición. Clarísima. No, Pepe, de verdad. Mira, para películas de los puentes de Madison, ¿no? Oye, titánic. Titánic, no sé. Pero mandan la estatua del demonio que es una estatua falsa. La mandan a Irak. Primero se pierde. Llega a Hong Kong, llega a Australia. Por fin llega al set. Y luego en el set ven que los locales se están poniendo locos. ¿Y por qué? Parece que van a atacar al set. ¿Por qué? Porque todas las mañanas los ven haciendo ritos paganos con una estatua pagana. Entonces el director tuvo que cruzar y da que meterse en una parte peligrosísima. Le dijeron, no vas a regresar con vida para explicarles que era una película. La gente que estaba ahí no sabía que era una película. Ay, no, 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 no. Qué bonito. Ahora sí que qué rico platicas, Pepito. Nos podemos quedar aquí todo el día, pero pues ya nos tenemos. Pero para la próxima semana. ¿Sale? Vamos a luchadores a ver qué van haciendo por allá. Muchas gracias. Gracias, Pepito. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.